¿Quieres que te den cuenta? ¡Órale! ¡Órale! ¡Hacía de novia! ¡Ya llegó el novio! Pues es un momento feliz, ¿no? Sí. Bueno, es uno de muchas cosas. Sí, de emoción, de verla así contenta y... Claudia es lo mejor amigo que te vas a encontrar, es un amor de persona. No mames, el cabello es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Ay sí! Los vemos con más niños hermosos como Eva y súper felices. Ya tenemos nueve años de conocernos, seis años de una hermosa hija y pues desde el momento en que la vi me enamoré de ella. Para mí verlos hoy cazándose fue como si los viera a mis hijos cazándose, no sé. Está muy padre, está muy padre. Y los dos son bien party. ¿Escucha la música? Se la pasan bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.